Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Hoy me ha vuelto a pasar una de esas cosas que la vida me dice tienes mala suerte, nadie te toma en serio, nadie te respeta, nadie quiere que tú estés en este mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque si no, no entiendo por qué me tratan así. Bien, resulta que como todos los días de lunes a viernes y algún sábado, que sé, la muchacha tendrá cosas que hacer, me toca la cartera a eso de las 9 de la mañana. Cuando estás más cansado toca sobre las 8 y media, 9, 10 y media, ¿no? Pero cuando tienes el día entero para esperar un paquete, pues te toca eso de las 4 y media, 5 de la tarde, ¿vale? Y te pasas el día sentado esperando un paquete. Y la gracia de todo esto es que esto es lo que voy a contar, no es la primera vez que me pasa. Y empiezo a tener como un poquito de ardor estomacal ya con este tema. Resulta que me toca el timbre a mí a las 9 menos cuarto de la mañana, una cosa así. No mire ni el reloj, yo me levanté el antifaz y cual diva de cine, me acerqué tambaleándome por el pasillo hasta llegar al telefonillo arrastrándome. Cogí y dice, soy la de correos, ¿me puede abrir? Y digo, sí, correos, que hoy espero paquete. Le abro la puerta. Me pongo a esperar en la puerta del ascensor, esperando a que esa señora me trajera mi paquetito de Amazon, que lo mío me ha costado, me ha costado mis euros. No sube nadie. Entro, el perro también estaba deseando que saliera alguien del ascensor para poder ladrarle a alguien y expulsar de su cuerpo los demonios de la frustración que tiene por aguantar a un dueño como yo. Y nos quedamos los dos con las ganas y digo, pues mira, vamos a acabar con esta tensión y nos mordemos las patas las unas a las otras. Porque, ¿dónde está la cartera? Y de repente siento la puerta del portal cerrándose. Digo, no me lo puedo creer. Me asomo a la ventana. Y la señorita sigue su curso y sigue su paseo y digo, no me llego a la película de hoy. Y pensé, te ha hecho lo de siempre. Bajo yo tan tranquilo a las nueve menos pico de la mañana. ¿Ustedes se creen que hay derecho a las nueve menos cuarto de la madrugada? Uno bajando las escaleras, haciendo clas, 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 con las cholas, sandalias o como se llame en vuestro país. Y llego abajo y veo el papel en el buzón que dice, ausente, ausente, ausente. Y digo, ¿cómo voy a estar ausente, mamarracha? Si te he abierto la puerta, yo. No es la primera vez que me lo hace. La señorita, para no subir el toto para arriba, ¿qué se creen? Me deja el papel. No estaba. Pero muchacha, si te he abierto la puerta, yo. Si es que es lo que yo digo. Y luego venís a por mí, como una más nada de ciclopeja, a decirme que por qué odio a la humanidad. Si es que vamos a ver, ya son dos vídeos seguidos odiando a la gente. Es que es imposible ser buena persona si te toca gente así en tu día a día. Y no hablemos de los supermercados, porque me quedo sola. ¡SOLA! Resulta que los supermercados es donde, yo qué sé, la gente va como más frustrada. Y siempre me tocan todos a mí. Vale, no voy a incluir en esta categoría las personas mayores, sobre todo esas que te dan empujoncitos en la cola. Porque es en plan, soy mayor, déjame pasar, aunque yo tenga 40 cosas y tú solo vayas a pagar el pan. Esa la vamos a obviar un poquito, porque básicamente acabo de contar lo que me molesta. Vamos a hablar de otro espécimen, y es la persona con prisa. De repente estás en el supermercado, eso es un caso real. Estoy para pagar mi paquete de dono, mi paquete de pipas tijuana y mi Coca-Cola de litro y medio. Porque esa noche iban a poner los Jitsikin, y yo soy una persona muy entregada. Y como algo de la tele me gusta, lo veo por todo lo alto. Y ya que no tengo dinero para irme al Tony Romance y comerme una costillada, pues mira, me compré unas pipas, uno tono y una Coca-Cola. ¡Estás feliz! Y de repente me toca una señora detrás, que me dice que tiene prisa, porque tiene que ir a buscar al niño a clase de guitarra. Y le digo, pero un poquito, reina. Tengo tres cosas, tú tienes una cesta llena, que casi rozas el techo, que ya ha venido el reponedor tres veces, porque le has tirado todo lo que ha puesto. Y quieres colarte, porque tienes al niño que va a salir de guitarra, chiqui, y haber venido antes a comprar. Ay, es que el niño me va a salir, y poniendo... Mientras me estaba explicando, estaba poniendo las cosas en la cinta ya de la caja registradora. Y yo, no, mira bonita. Y yo, ella poniendo, y yo poniéndole las cosas en la cesta. Digo, vamos a ver. ¿Yo engendré a ese niño? No. Yo lo parí. No. Yo lo apunté en clase de guitarra a las siete de la tarde, que hace falta tener huevos para ir a guitarra a las siete de la tarde. Y ella, no, 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 claro, tú no tienes la pu... Y yo, pues entonces, cariño mío, me da a mí que o vas a venir antes al supermercado, o te va a pasar esto todos los días. Y ahí me fui yo, apagé mis pipas. La cajera me hizo así como diciendo, yo no te digo nada, y digo, buenas tardes, caballeros. Ustedes se creen que es esta. Es decir, voy a última hora del día, cinco minutos antes de que el niño salga en guitarra, hago la compra del mes y que me cuelen. ¿Por qué? Porque el niño tiene que salir de guitarra. Pues no es mi drama, cariño. Pero es que a los supermercados todavía me pasan más cosas. Voy una vez todo ilusionado a comprarme unos espárragos trigueros, que el que no sepa lo que son los espárragos trigueros, delicia divina. Pero es que no son precisamente baratos. Pero no para hacerme la sana ni nada de eso, ¿eh? Lo he hecho porque tenía antojo de espárragos trigueros bien chorrando de aceite. Bien que les caiga sal encima. Dios mío, qué rico. Pues va ahí, va, yo llevé el dinero justo, llevé dos euros noventa. Yo, porque había calculado, pero justo ese día yo no me había fijado. Claro, como es al peso, era un dos noventa y tres. Llego a la casa y me dice, la chica, te faltan tres céntimos. Y me quedo mirándola con cara de, me lo vas a perdonar. Obviamente no te lo va a perdonar porque un negocio no se ha hecho para que te lucres tú, sino para que se lucren ellos. Bueno, total. Que entonces la tía se me quedó con cara así mirando como diciendo, no, obvio, no, no te lo voy a perdonar. Claro que no, obvio que no. Entonces digo, bueno, me quitas una espárrago y lo vuelves a pesar. Y dice, no, esto ya viene envasado, esto es lo que vale. Y era el más barato. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Pues nada, dejar los espárragos ahí, tener que volver a mi casa, buscar tres céntimos, que hasta vergüenza me dio cuando aparezco por la puerta. Y dice, pero ¿a qué ha vuelto? Y digo, a buscar tres céntimos. A buscar tres céntimos. Me faltaron tres céntimos. Y allá voy yo. Cogí cinco para asegurarme. Porque capaz que los de los noventa y tres céntimos ya se los habían llevado. Voy yo y la chica hace, ahora sí. Y me tuve que mamar una cola de 35 minutos porque estaba el supermercado petado. Y nadie me dejó pasar con mis espárragos trígueros. Pero yo tengo que dejar pasar a todas las madres del mundo porque llevan prisa para ir a buscar a sus niños a clases de guitarra. Pues allá que el karma me dijo, tú déjamelo a mí. Y yo le dije, karma, estoy karmao. Voy un día al mismo supermercado. Voy y compro otra cosa que no tenía nada que ver. Ahora mismo no recuerdo, creo que fue algún tipo de bebida, no sé. Y de repente me tenía que devolver la chica cuatro céntimos. Y va y me dice, te dejo a deber cuatro céntimos. Y yo, no. Mira, no, bonita. Te voy a decir una cosa. Te voy a mirar como me miraste el otro día. Y hasta que no me traigas el dinero, no me voy de aquí. Porque si tú no me perdonas a mí tres céntimos para comérmelo. Mucho menos espárragos trigueros, mucho menos te voy a perdonar. Mucho menos te voy a perdonar. Mucho menos te voy a perdonar. Yo a ti cuatro céntimos. ¿Qué cuatro céntimos mío? Mira, cuatro céntimos mío. Cuatro de las señoras, cuatro de la otra. Si vamos así, sumamos un euro. Y tú no te vas a llevar un euro por la cara. Bonita. Así que ya puedes estar saliendo como si vas a la cofradía de taxistas. O la de pescadores o a la cofradía que te pille abierta hasta ahora. Y vas y le pides cuatro céntimos. Y de aquí no me voy sin mis cuatro céntimos. Vale, bonita. ¿Te ha quedado claro? Y allá va la pobre cajera. Deja toda la cola. Todo el mundo mirándome mal. Pero es que no me da la gana. Vamos, a ver. A mí no me perdona y te voy a perdonar yo a ti. ¿Qué es esto? ¿La Biblia? Pues no. Y viene y dice, al final me han cambiado en el estanco de la punta de abajo del barrio. Y digo, no es culpa mía. Yo no abrí el estanco en la punta de abajo. Es que encima me lo cuentan a mí como si yo hubiera abierto las cosas. Me da mis cuatro céntimos y encima para joder digo, uno, dos, tres, cuatro. Completo. Voy a moneda de un céntimo para joder la muy cabrona. Pero si es que si fuera esto solamente. Pero es que me intentan ya tomar el pelo hasta afuera de mi propio país. Me voy a Cuba. Me voy con mis amistades de aquí. Pero también tengo amistades en Cuba. Y de repente veo que mi amigo se compra una botella de agua. Él es de ahí. Y digo, ¿cuándo te sale la botella? Y dice, pues, no llega el peso cubano. Una cosa así. Y digo, vale, pues me voy a comprar yo una botella de agua. Cuando entro a la tienda, la chica ya me mira con cara de... Y digo, ya verás tú la que me va a clavar por la botella de agua. Y le digo, ¿cuánto vale la botella de agua, cariña? Y dice, tres pesos. Y digo, ¿cómo que tres pesos? Vamos a ver. Me viste cara a mí de ser una Kardashian, cariño. Que yo vengo con lo opuesto. Que yo vengo en plan todo incluido. Y que no vengo con dinero para gastármelo en una botella de agua solamente. Y digo, ¿cómo que tres pesos? Y dice, ¿tres pesos lo que vale? Ahí digo yo. Se está intentando reír de mí. Se está intentando quedar conmigo. Y digo, pero el chico que acaba de salir, que viene conmigo. Y digo, no pagó ni siquiera un peso cubano. Y dice, no, 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 tú estás equivocado. ¿Habrá pagado en otra moneda? Pues claro, como en Cuba hay tanta moneda, pues nada. Pues a lo mejor estaré equivocado yo. Y digo, no, no, yo sé lo que he oído. Y de repente digo, esta es la tuya, Alejandro. Si tú no te impones y te haces respetar, nadie, nadie te va a respetar en el mundo. Y que hizo el calabaza canaria, se metió el demonio en el cuerpo. Y dice, demuestra que eres la ganadora del Goya, del Globo de Oro, del TPE, del Oscar, de lo que te dé la gana. Y demuestra que eres una señora actriz. ¿Y qué hizo el calabaza canaria? Se hizo la cubana. Que no una cubana. Nos confundan. Y voy le digo, bueno, mija, ven acá. Yo, ¿tú te crees que yo me levanto toda la mañana a 6 de la mañana aquí para venir a trabajar con otras majas tú? ¿Para que tú vengas ahora y me digas a mí que tú me vas a cobrar 3 pesos por una botella de agua cubana? ¿Tú estás loca, chica? ¿Tú te volviste loca? ¿Estás loca de la pinga? ¿Tú estás loca? ¿Tú estás mal? Y dice, ah, pero que tú eres cubano. Y yo, hombre, chiquita, no me estás viendo aquí las pintas. Dice, oye, mijo, yo qué sé. Yo te noté un acento raro. Y yo, oye, mija, tú te notaste. Tú estás mal. Tú estás mal. ¿Tú me vas a dejar la botella de agua a mí en 3 pesos? ¿Que eso es mi sueldo de una mañana? Y dice, no, mijo, yo qué sabía. O sea, aquí somos todos hermanos. Tenemos que ayudarnos. Claro que sí. Trae para acá la botella de agua y al final, mira, tú ni para ti ni para mí. Y dice, no, tómate. Te la regalo por las molestias, compadre. Y digo, gracias, cariño. Mira, yo tampoco quería que me saliera la botella gratis. Ni tanto, ni tampoco. Pero mira, el agua gratis no se le niega a nadie, ¿no? Ahora que lo pienso, le eché un poquito de morro. Porque podría haberle dicho, no, 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 no. Toma el peso cubano realmente lo que es. Le dejo el peso y me largo yo para mi casa. Pero me metí en el papel tanto que al final me llevé. Y al final la cogí así y digo, y ahora me voy a beber la botella de agua yo solo. Y no voy a invitar a nadie. Porque claro, la finalidad de la botella era compartirla con los que habían ido conmigo. Y claro, queríamos una botella de agua. Pero tres pesos. Una botella de agua. Usted está loca, cariño. Pero eso no solo pasa en Cuba. Voy con mi señor esposo a buscar a mi amiga Vanila. La del canal de los libros de Vani, que ya todos la conocéis. Y fuera hay una señora con el coche como roto. Y cojeando. Y digo, pobrecita, no, se habrá quedado agotada. Pero algo me decía en el cuerpo. No ayudes, no ayudes. Eso es... No, no, peligro, peligro. Pam, pam, pam. Alarma. Y como siempre nadie me hace caso a mí porque soy, no sé, soy la bobolaba del grupo. Nadie me toma en serio. Yo, ay, tengo un presentimiento de que esto no es así. De que esta señora no lo está pasando mal. Le dice, venga, hombre, vamos a parar y a ver qué le hace falta. Y le dice mi novio. Señora, le hace falta ayuda para empujar el coche o lo que sea. Y dice, no. Lo que necesito es dinero para gasolina, mi niña. Porque yo tengo a mi madre en el negrino. La tengo en el hospital. Está toda en tuba. Y yo estoy aquí y me he quedado a botar sin gasolina, cariño. Y digo yo. Mírales el depósito. Y breo. Y se tome, tome. Y le da como 20 euros. Y mi amiga Vero le da como 10 euros. O sea, que se llevó 30 euros. Y digo, coño. Era un Seas Panda de los de años atrás. Y digo, habrá llenado el depósito por lo menos. Digo, a mí nadie me quita de la cabeza que es mentira, breogán. Y camino para abajo yo diciendo. A mí me late que esto es una mentira como la copa de un pino. Y mi novio y mi amiga. Es que eres un mal pensado. Es que no sé qué. Y digo, es que no sé. Yo estoy tan descargado de la vida que ya desconfío a todo el mundo. Bendita desconfianza. A las dos semanas me viene a buscar mi novio a mi casa. Y me dice, vamos que nos vamos de paseo. Y yo, genial. McDonald's. Y él, no. Paseo de verdad donde tú quieras. Y yo, McDonald's. No, no. En serio, vamos a donde tú quieras. McDonald's. Bueno, Ale, en serio. Que te estoy diciendo que te invito a cenar donde tú quieras. Cualquier sitio, por caro que sea. McDonald's. Bueno, pues pasando por casi llegando a una rotonda cerca de mi casa. Veo a la misma señora siendo así con la patita coja. Y digo, uy, mira. Tu amiga se ha quedado varada también hoy aquí. Qué casualidad. Mira, la cara de vergüenza de mi novio. Yo creo que si en ese momento hubiera habido una puerta, hubiera hecho hasta luego. Si es que tengo un ojo yo para la gente. De verdad. Ay, ¿ustedes creen que soy un exagerado? ¿Ustedes creen que no es como para yo quedarme encerrado en mi casa cada dos por tres? Es que yo noto que el problema no soy yo, sino que soy lo demás que mi madre siempre me había dicho y me había enseñado. Cuando te parezca que todo el mundo es subnormal, el subnormal eres tú. Pero no, puedes hacer la excepción de la regla y decir, es la gente que es mala. Pero por suerte en este mundo hay gente muy buena y me ha tocado mucha a mi alrededor. Chicas, el consejo de hoy es tener dos ojos por delante y dos ojos por detrás y nunca os pase lo que me ha pasado a mí. Y si veis aquí en Gran Canaria una señora haciendo así con la piernita y así con la mano y que te cuenta que la historia de que su madre está en el negrín. Porque es que encima intentó parar, pero mientras nos intentaba parar a nosotros ya había parado un hombre que le estaba dando dinero. O sea, que le había contado la misma milonga. Así que si ustedes ven esto, ustedes déjense llevar por su intuición y digan, lo está pasando mal de verdad. Porque no es lo mismo que te pidan que les compres un bocadillo y un zumo de naranja a que te pidan 40 euros para un bocadillo. Tú sospecha y di, 40 euros un bocadillo que inflado está el euro, ¿no? Y ya, pues esa es la moraleja de hoy y la enseñanza de hoy. Parezco Disney, los clásicos Disney. Cada vídeo una enseñanza. Pues la de hoy es que no te dejes vacilar. Que si ves que alguien está haciendo algo que no es correcto, le digas, che, tú, pa' acá. Y se acabó. Y te quedas tan a gusto porque si no la gente se ríe de ti en tu casa. Así que eso ha sido todo, señores. Espero que les haya gustado. Que se suscriban, que le den a like, que lo compartan. Que hagan el favor de cuidarse para que puedan verme en el siguiente vídeo. Y si quieres algo divertido, chachi, guay, apúntate a mi Instagram. Sígueme. Porque estoy subiendo muchas encuestas, muchas adivinas de la película, muchas cosas divertidas. Y los chismecitos que me voy enterando del famoseo español, sobre todo de los que fueron a Supervivientes, lo voy comentando por ahí. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente vídeo.